¡Vamos a dar al 220, 220 yard! ¡Vamos a ver señores, mira nomás, ¡qué carrera! ¡Qué movimiento se va a venir! ¡Ay, carrera! ¡1, 2, 4! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ay, se mierda no hay vuelta loca! ¡Se mierda señores! ¡Ahhh! ¡Ay, se mierda no hay vuelta nunca! ¡Se mierda señores! ¡Ahí está señores! ¡Ay, primero! ¡Ay, primero! ¡ смотреть listos señores comedores! ¡Ai, que no está! ¡No está, senores!